¡Nos somos oposición! ¡Servimos a la nación! ¡Que nos escuchen! ¡Así que están fuera, estamos aquí! ¡Para que nos escuchen! ¡Nos somos oposición! ¡Servimos a la nación! Las banderas nacionales, los altavoces y las cartulinas con mensajes contra la reforma judicial se volvieron a ver este domingo en Ciudad Juárez, donde se dio una concentración de quienes se oponen a que los jueces sean elegidos mediante voto popular. El día de hoy venimos a manifestarnos, seguir dándonos a conocer a la gente, que la gente sepa lo que hace el Poder Judicial, lo que perjudica a la ciudadanía en general la reforma. Queremos que vengan, nos conozcan, que escuchen las pláticas y si tienen muchas dudas, que vengan y nos pregunten, nosotros queremos resolver esas dudas. El día de hoy hay mucha ciudadanía civil, estamos muy contentos porque cada gente va conociendo más el trasfondo de esta situación. No son afectaciones laborales, no son prestaciones laborales, no son privilegios como ellos dicen. Más allá de eso es una afectación al Estado de Derecho, una afectación a la democracia, una afectación a la economía del pueblo mexicano. No solamente participaron jueces, magistrados y base trabajadora del Poder Judicial de la Federación, sino además integrantes de organizaciones de la sociedad civil y estudiantes, así como ciudadanos en general, familiares y amigos de los empleados judiciales. Los manifestantes se unieron a una protesta nacional que este domingo fue convocada para tratar de incidir en las decisiones de los legisladores que faltan por votar la iniciativa. Con el uso de tamboras y mediante gritos, se llamó la atención de los ciudadanos que en ese momento pasaban a un costado de la esplanada de la megabandera. Gracias. 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 Gracias.